Bueno, nosotros tenemos los datos que nos ubican la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pues más bien ha reconocido los logros grandes del Ecuador en un escenario económico complicado a nivel mundial, este no es un tema que enfrenta solo el Ecuador, estamos viendo, así es, bueno, son diferentes factores, además la vecindad que nosotros tenemos, Colombia y Perú, tienen una moneda propia que les permite devaluar, nosotros no podemos actuar de la misma manera, pero en cambio el Ecuador ha encontrado algunas alternativas de protección y desde hace rato, no solamente con la ley, cuando establecimos las salvaguardas era para proteger la producción nacional y también el empleo nacional, a veces no son, no quieren darse cuenta, no quieren reconocer, pero estos eran logros a tiempo, además medidas más bien a tiempo para evitar que los golpes económicos le afecten a la producción y al empleo nacional, la ley para la protección del empleo también fue otra de las herramientas, ahora esta ley para reparar, para cerrar además algunas ventanas por las cuales se nos escapaba una recaudación que nos ayuda a financiar el estado de derechos que tenemos. El año anterior, aún ya en las adversidades económicas del Ecuador siguió creciendo, no tanto como en el mejor de los años, pero es un país que ha seguido creciendo, ahora con lo que esperamos, nosotros tenemos una economía sana, es una economía que se encuentra estable aún en medio de estas adversidades, pues estamos tomando unas herramientas, unas medidas para prevenir que los golpes sean sobre todo a la gente más débil económicamente, en ese sentido es que estamos actuando dentro de un plan económico que es responsable, que es consecuente con los objetivos que este año tenemos que cubrir.